No son viejas, son vintage. Fijaos, niños, parece que Pocoyo está jugando con Pato y Eli. ¡Hola! ¡No! ¡No están jugando! ¿Ah, no? Pues si no están jugando, ¿qué están haciendo? Vaya, vaya, parece que Pato, Eli y Pocoyo están haciendo experimentos. ¡No! ¿Tampoco están haciendo experimentos, entonces? ¿Qué están haciendo Pocoyo y sus amigos? ¡Botellón! ¡Botellón! ¡Sí! ¡Anda! ¡Están haciendo botellón! ¿Por qué no se me había ocurrido? ¡Imbécil! ¿Y qué estás preparando, Pocoyo? ¡Calimocho! Pero Eli, ahí hay calimocho para parar un tren. ¡Sí! ¡Chuchu! ¿Y tú, Pato, ¿sabes qué os pasará si bebéis todo eso? ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Y harán un buen pedal! ¡Sí! Pero, Pocoyo, ¿sabes que es ilegal beber en la calle, verdad? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Y entonces qué hará si viene la policía, Pocoyo? ¡Oh, oh! ¡Y! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, claro! ¡Se la dará a Zapato para que le pillen a él! ¡Qué listo eres, Pocoyo! ¡Muy bien, niños! ¡Decidle adiós a Pocoyo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con el pipi, pipi, pipi! ¡Con el papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Con el carabén! ¡Adiós! Pocoyo, ¿puedo probar yo un poquito de eso? ¡No, no, no!